Se llama Popurrí, arriba el chile frito, recordando nuestra música, mi raza, la música, la goza de Guerrero y de Oaxaca. Y arriba el chile frito, primo. Y arriba el chile frito, raza, oye. Sí, 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 sí. Como que ya se cansaron, como que ya se cansaron, ya se cansaron, si no se han cansado, esa palma está arriba para la quinceañera, para ver que no se han cansado. Esa palma para arriba, esa palma para arriba para la quinceañera, para la quinceañera. No se escucha esa palma, no se escucha esa palma, no se escucha esa palma. Y ese grito para la quinceañera, dice. ¡Gracias! 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 Salve, 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 salve Y esa silla llena pista Significa que quiere el toro meco frío Sáltale el toro meco dice Y cuando el jinete diga puerta a puerta Señoras y señores ¡Vuelta! Sáquenle una vuelta ese toro ¡Sáquenle una vuelta! ¡Echo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venga sacodera mami! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya se cansaron!